Lamento decirle que le quedan tres meses de vida. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que tres meses de vida? Por favor, date la vuelta para que me lo llegas a la cara. Eso no puede ser. Eso tiene que estar equivocado, por favor, Jorge. Revísalo bien. No, Ricky. No hay forma de que esté equivocado, que haya un error en los exámenes. Lo revisé una y otra vez y... Efectivamente, le quedan tres meses de vida. Jorge, yo solo vine por una mancha. Una simple y sencilla mancha. Y ni siquiera eso no me da ahí. Ricky, mira. Esta enfermedad no solamente viene de genética, sino que viene también de otros factores. El mal cuidado de la piel y muchos más factores que provocan... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿En tres meses qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Jorge, dime que tengo una solución. Dime qué tratamiento se puede seguir, por favor. Ricky, me encantaría poder decirte que hay alguna solución, pero... Lamentablemente dejaste de avanzar mucho en tu enfermedad. Ya el cáncer ya está... Regándote por todo tu cuerpo y... Te quedan tres meses de vida como te lo comesté antes. Mira, no sé si tengas algún familiar que pueda venir por ti. No, no, no. Esto no puede saberlo a nadie. Por favor. ¿Tú sabes cómo he sido yo con mi familia? Esto no puede saberlo a nadie. A nadie le importa. Porque déjame pasar todo este sufrimiento a mis ojos. Te lo ruego. Por los años de amistad que tenemos, no le digas a mi hija. Mire, Ricky, yo como amigo te aconsejo que... ...te un familiar. Estés con tus seres más queridos. Disfrutes estos últimos tres meses de vida que te quedan porque... ...la verdad es que es muy lamentable lo que te acaba de pasar. No, 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 no. Te has mandado a este castigo por... ...por ser un mal hijo. Por no aprovechar a mi madre, que la tengo aquí conmigo pero no la aprovechaba. He sido rebelde, he sido malcriado. Le he gritado. Solamente pudiste haber hecho esto. Aún recuerdo cómo la trato. Mamá, ¿ya está la comida? No, hijo, todavía no está la comida. ¿Cómo que todavía no está la comida? Es que no está, hijo Porque es temprano Mirá la hora que es temprano Son las 11 de la mañana Yo tengo hambre Y ahora voy a almorzar Tengo que irme a trabajar Hijo, pero a tu esposa Ya le tocaba hoy día ir a cocinar Oye, recuerda que estás viendo en mi casa Esa es otra vaga también Que a qué hora que se levanta Cocina No sé, no te entiendo Estás en mi casa Hijo, soy tu madre, respétame Si eres mi madre Pero bueno, ahora mi padre ya no vive Para estarte aguantando Tanta sinvergüenzada ¿A qué no me piensas cocinar en serio? Hijo, ¿no ves que estoy limpiando? Estás haciendo que limpio Porque esta casa está pura tierra No has hecho nada en todo el día No es así, hijo Por favor Respeta Dice la palabra Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen en esta tierra Tú y tu palabra y tu vida Me tienen cansado, ¿sí? Mirá Que hay unos plátanos Por lo menos Para que me hagas Yo estoy que me muerdo de hambre Siempre es la misma tonterra contigo Yo me tienes... No, hijo, ¿qué te pasa? Me tienes cansado Toma Dame esos plátanos Ay, Dios Perdónalo, mi hijo De verdad que es muy malcriado No sabe lo que hace Si él supiera el gran error que está cometiendo Perdónalo ¿Cómo puedo tirar los platanos? No sé No solo he sido un mal hijo También he sido un mal esposo ¿Qué clase de esposo que he sido? Por Dios He golpeado a mi mujer Amor Amor Estoy atendiendo cosas del trabajo Déjame pa' un momento, ¿sí? Amor, pero por favor Hablar el teléfono Por si tan temí Ya te trajo a comer helado ¿Qué más quieres? En este momento podría estar con mis amigos Podría estar disfrutando del momento Mi vida Y estoy aquí a tu lado Por favor Suficiente me estoy sacrificando De estar aquí sentado al lado de tu hijo Por favor no me digas esas cosas Que me hacen sentir mal Todo este tiempo que hemos tenido juntos Solo... Solo me dices esas cosas feas ¿Qué quieres que te diga? Cosas bonitas Ay, la princesa Ya superan Ya no sé ni por qué estoy contigo Estoy harto, hostigado No puedo creer todo lo que me estás diciendo Traga rápido Que tenemos que ir ¡Que trajes! ¡No! Le he hecho tanto daño a una mujer Que simplemente Lo que hace es amarme Y... Ahora necesito tanto de ella ¿Cómo va a reaccionar? De seguro me dejará De seguro No le importará Pero... No lo puedo permitir Antes de morirme Tengo que hacer algo Y es recuperarlas Si me voy a morir Me moriré amado por ellas Mi amor ¿Qué pasa? ¿Otra vez me quieres pegar? ¿Otra vez me quieres pegar? Yo te hice eso Sí, fuiste tú No, mi amor Yo no... Perdóname No, no me toques No me toques Por favor Aléjate de mí Mi amor, por favor Perdóname No, no Aléjate de mí Fuiste tú Mira cómo me dejaste No Fuiste tú Tú me volteaste No No, no No, doctor No Mamá No, mi amor No Fue una pesadilla ¿Qué hora es? La cita con el doctor Esta ropa está sucia Amor, esta ropa es limpia y planchada Con esta me voy Por favor, Jorge Dime que todo está bien Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué me dices esas cosas? ¿No entiendes? ¿Qué pasó? Tienen los resultados de los exámenes, ¿verdad? Sí, claro Aquí están ¿Qué tengo? Claro que sí, Ricky Aquí están No entiendo por qué me dices todas esas cosas Soñé que me dio... Estoy fatal No, 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 Ricky No, no, para nada Sayeron todo bien tus exámenes Eso sí Sayeron los niveles de glucosa un poquito altos Y te recomiendo que bajes un poco los niveles de azúcar Las dosis de azúcar Entonces, de ahí está todo bien Muchas gracias Y voy a enmendar varios errores que tenía Te lo agradezco, bro Un gusto estar contigo Nos vemos, Ricky Cuídate Gracias, Dios ¿Qué pasa? Estoy feliz No se imaginan cómo Me acabo de hacer unos exámenes No me había sentido bien, la verdad No se los dije por no preocuparla, pero... ¿Exámenes de qué? Quería descartar cualquier cosa Y... Me siento feliz porque todo salió negativo Estoy... De la mejor manera O sea, que tú estabas enfermo Y no nos habías dicho nada Mamá Solo me había sentido un poquito mal No te preocupes Pero, ¿sabes? Esto me llevó a reflexionar mucho ¿Sabes? Cómo me arrepiento en todo como te he tratado De la manera en que te he humillado De verdad que no te lo mereces Tú estás en mi casa Y eso me hace a mí muy feliz Porque tengo a las dos mujeres de mi vida aquí Conmigo A mi lado No te imaginas cuán feliz soy con eso Te mereces lo mejor, mamá Perdóname por todo el trato que te he hecho Por todo lo que te he dicho No te lo mereces Y a partir de ahora prometo Ser un mejor hijo El mejor hijo que pueda existir Hijo, te perdono, hijo Te perdono porque te amo Sobre todas las cosas Siempre voy a ser tu mamá Y conmigo vas a contar siempre Hasta mi último aliento de vida Así que yo te perdono Porque sé que tu arrepentimiento es sincero Gracias, mamita linda Y no te voy a defraudar esta vez Dios me dio una nueva oportunidad Y la pienso aprovechar al máximo Dios escucha mis oraciones, hijo Así que te bendigo Y sé que vienen mejores días para ti Y para tu vida junto a tu esposa Mi amor Y a ti La mujer que elegí para estar a mi lado No sabes Cuán arrepentido estoy Por todo el daño que te he hecho Sé que no te mereces nada de eso Cada golpe Cada lágrima derramada de tus ojos No lo merezco Y si estás aquí Es porque aún me amas Tenías esperanza en mí Créeme Voy a cambiar Voy a ser el mejor esposo del mundo Para ti Por ti Para ser una familia feliz Tendremos hijos Seremos esposos más felices de mí Amor, pero No entiendo por qué ese cambio tan arrepentido O sea, te agradezco todas esas palabras tan lindas Que me estás diciendo Pero ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Por qué ese cambio así de repente? La verdad es que Tuve una pesadilla donde El doctor me diagnosticaba Tres meses de vida Pero Eso era la preocupación Porque me había hecho esos exámenes Definitivamente Y Corrí a verlos Y Están aquí Todo negativo Por eso Sé que Dios Me dio esa oportunidad Para aprovecharlas Ustedes Porque son lo mejor del mundo Y porque No las quiero perder nunca Amores, ahora en adelante Súper nos vas a tener para ti Porque Somos una familia Y tenemos que estar unidas Qué bueno que lo hayas entendido De verdad Agradezco tanto a Dios Porque Tengas ese cambio en ti Gracias por todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!